Con gran indignación en toda la prensa de Cajeme y de Sonora, confirmamos que el periodista Marco Antonio Ávila García fue cruelmente asesinado por desconocidos que abandonaron el cadáver a unos 100 kilómetros al norte de Obregón, en una brecha cerca de la carretera internacional. El vocero de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, José Larrinaga Talamantes, dijo que el cuerpo del reportero fue encontrado a las 12.45 horas de este viernes a escasos metros de la carretera internacional en el libramiento carretero San José de Guaymas. Se encontraba con visibles signos de tortura, un mensaje en papel a un lado que no reveló y la causa de muerte, dijo, fue por asfixia por la vía del estrangulamiento. Es lamentable la noticia. El gobierno del Estado está poniendo todo su interés en asignar los elementos que sean necesarios para llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos. La noticia se supo mientras se llevaba a cabo una reunión entre periodistas y el director de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, quien se comprometió a agotar todas las instancias legales de los tres niveles de gobierno para esclarecer el crimen de este miembro de la prensa de México. Desde el día de ayer que nos enteramos de estos lamentables acontecimientos, pues obviamente iniciamos de manera oficiosa nuestra investigación. Seremos muy respetuosos de la averiguación previa correspondiente, pero también estaremos atentos para que este caso no caiga en un letargo o en una dilación. ¿Por qué? Porque es competente el agente del Ministerio Público para perseguir todos los delitos y hacer todas las investigaciones, pero esta comisión también estará atenta de ello y habremos de emitir en su momento alguna consideración. Es necesario mencionar que en tan solo 20 días suman ya seis periodistas cruelmente asesinados cuyas familias continúan en espera de justicia sin olvidar al compañero Alfredo Jiménez Mota, de 24 años de edad, de Hermosillo, quien hacía reportajes especiales de la fuente policiaca en El Imparcial y que desde el 2 de abril de 2005 sigue desaparecido. Ávila García dejó esposa, dos niños y a su señora madre, quien exigen a las autoridades una respuesta que probablemente quede en el olvido, como muchos otros casos. Descanse en paz nuestro compañero Marquito Sábila. Con imágenes y edición de Juan Andrés Bracamontes, para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.